Al cielo le robé una estrella, al cuadro una rosa tan bella. Y al tiempo le perdí un momento, contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo. Y al tiempo es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero y más no sé si puedo, si debo, por miedo decir. Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar. Te quiero, te quiero y más no sé si puedo, si debo, por miedo decir. Decir que te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Al cielo le robé una estrella, al cuadro una rosa tan bella. Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo. Y al viento... Y al viento... Y al viento...